¿Qué es el presupuesto de la participación del 1 de julio? Esto impactará fuertemente al CEN nacional, por supuesto a las participaciones o las aportaciones a los estados y en consecuencia a los comités municipales. ¿Qué se está haciendo? Ajustando, bajando sueldos, entrando en un proceso de austeridad inmediata que ya lo estamos aplicando. Y bueno, lo positivo de esto es que tenemos una militancia muy leal, no tenemos ninguna desbancada, eso sí te lo puedo asegurar. Estamos a la expectativa, pasaremos a hacer oposición prácticamente en el país, en el estado y obviamente en muchos municipios. Y eso va a marcar la pauta del derecho de réplica. Bueno, ahora ellos van a ser los responsables como gobierno y nosotros tenemos y seremos una oposición muy, muy objetiva y muy puntual para hacer observar y ejercer hasta donde se pueda nuestra opinión para que el gobierno sea responsable de la ciudadanía. Yo creo que entramos en un proceso muy, muy complicado, estamos viviéndolo en todos los sentidos y el PRI, insisto, con este revés que tuvimos. Tendremos que regruparnos, tenemos que analizar, estamos haciendo ya la proyección de cómo va a estar nuestra estructura en el siguiente año, pero siempre con la frente en alto, yo creo que eso es parte de, en una democracia es normal que pudiese suceder esto, pero bueno, como te digo, el PRI sigue vivo, estamos regrupándonos, vamos a trabajar con lo que tenemos, como siempre se ha dicho en los tiempos de, como dicen, de vacas flacas, hacer más con menos.